Entre todos los lepidópteros que habitan nuestro planeta, la mariposa monarca destaca por su distintivo color naranja en las alas y la hermosura de sus trazos negros. Sin embargo, es especialmente reconocida por las impresionantes migraciones que realiza año tras año. Y es que, cada año, las mariposas monarca emprenden un viaje extraordinario. La migración anual de la mariposa monarca oriental es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Su patrón migratorio es el más sofisticado entre todas las especies conocidas de su tipo. Vuelan hasta 2.500 millas, es decir, más de 4.000 kilómetros, desde Estados Unidos y Canadá, donde se reproducen, hasta los bosques de abetos en México, donde hibernan. Hoy, en Animalísimo, nos adentramos en este impresionante fenómeno a fondo, para conocer hasta el último detalle sobre estos impactantes viajes migratorios. Comencemos por el principio. El ciclo de vida de las mariposas monarca comienza con la eclosión de los huevos, de los cuales emergen como larvas. Tras nacer, las larvas se alimentan, inicialmente, de la cáscara del huevo, y luego, se nutren, exclusivamente, de las hojas de las plantas de algodoncillo donde nacieron. Por esta razón, las mariposas monarca, dependen completamente de estas plantas, como su principal fuente de alimento, durante su fase larval. La mariposa monarca hembra, deposita individualmente cada uno de sus huevos, en una hoja de una planta de algodoncillo, fijándolos con un pegamento que secreta. Durante un periodo de 2 a 5 semanas, una hembra puede poner entre 300 y 500 huevos en total, asegurando así la continuidad de la especie. Este proceso meticuloso y vital, es fundamental para el éxito reproductivo de las mariposas monarca, y para mantener el equilibrio en sus poblaciones. Después de unos días, los huevos eclosionan y dan lugar a las larvas, también conocidas como orugas en el mundo de las polillas y las mariposas. El principal objetivo de las orugas es crecer, por lo que dedican la mayor parte de su tiempo a alimentarse de algodoncillo, la razón por la cual la hembra deposita sus huevos en las hojas de esta planta. Durante unas 2 semanas, las orugas se alimentan vorazmente hasta saciarse. A medida que aumentan de tamaño, las larvas se transforman en jugosas y coloridas orugas. Posteriormente, construyen una envoltura protectora resistente que las rodea, mientras entran en la fase de crisálida o pupa. Tras aproximadamente una o dos semanas más, completan su metamorfosis y emergen como mariposas monarca adultas, completamente formadas, con sus característicos colores negro y naranja. Estas mariposas monarca, están destinadas a volar, y guiadas por los cambios climáticos, saben que deben prepararse para su prolongada travesía migratoria. Las mariposas, adoptan comportamientos distintos, según el momento en que completen su metamorfosis. Aquellas que emergen en la primavera, o principios del verano, comienzan a reproducirse en cuestión de días. Por otro lado, aquellas que nacen a finales del verano, o del otoño, saben que es hora de migrar hacia el sur, en preparación para el invierno, buscando climas más cálidos. Las mariposas monarca, muestran un hermoso patrón de colores en negro, naranja y blanco. Este distintivo diseño, no solo las hace fácilmente identificables, sino que también, sirve como una advertencia para los depredadores. Los colores vibrantes, indican que estas mariposas tienen un sabor desagradable, y son venenosas. Este veneno proviene de su dieta. Aunque el algodoncillo, en sí mismo es tóxico, las mariposas monarca, han evolucionado para tolerarlo, e incluso aprovecharlo. Almacenando las toxinas presentes en el algodoncillo en sus cuerpos, estas mariposas, se vuelven venenosas para los depredadores, como las aves, proporcionando una defensa efectiva contra posibles ataques. Una defensa, que necesitarán para su largo viaje. Mientras algunos individuos emprenden el viaje hacia el este, otros se dirigen hacia el oeste, pues se están llevando a cabo dos migraciones simultáneas. La migración hacia el este, comprende las mariposas que se reproducen al este de las montañas rocosas, desde el sur de Canadá y gran parte de Estados Unidos. Estas mariposas, viajan hacia el centro de México, específicamente a los sitios de hibernación, en los estados de Michoacán y Estado de México. Los mismos individuos que alcanzan México, son conocidos como la generación Matusalén, y emprenden el viaje de regreso a Estados Unidos, al inicio de la primavera. Este fenómeno, abarca más del 90% de la población de mariposas monarca en América del Norte. En el este, solo las monarcas que emergen a fines del verano, o principios del otoño, realizan la migración anual hacia el sur, durante el invierno. A medida que los días se vuelven más cortos, y el clima más frío, en el norte de Estados Unidos y Canadá, las mariposas monarca, saben que es hora de iniciar su migración hacia el sur, hacia las montañas del centro de México, donde el clima es más cálido. Entonces, estas mariposas, comienzan su asombroso viaje, de casi 5.000 kilómetros. Una vez en México, se refugian en los Ollameles, un tipo de abeto, nativo de las montañas centrales y del sur de México, así como del oeste de Guatemala, para pasar el invierno. Allí, se agrupan en grandes cantidades, creando un espectáculo impresionante, mientras esperan la llegada de la primavera. A medida que los días comienzan a alargarse nuevamente, las mariposas inician su regreso hacia el norte, deteniéndose en diferentes lugares a lo largo de la ruta para poner huevos. La nueva generación de mariposas, continúa más al norte y repite el proceso, deteniéndose a lo largo del camino para reproducirse. Este ciclo, puede repetirse hasta 4 o 5 veces, antes de que las mariposas monarca, finalmente, alcancen nuevamente sus lugares de reproducción en Canadá. Por lo tanto, para cuando comience la migración invernal del año siguiente, varias generaciones de mariposas monarca, habrán nacido, vivido y fallecido, y serán los tataranietos, de los migradores del año anterior, quienes realicen el viaje. Sin embargo, de alguna manera, estas nuevas generaciones, conocen el camino. Siguen las mismas rutas que sus ancestros, y en ocasiones, incluso regresan al mismo árbol donde se refugiaron sus antepasados. Por otro lado, la migración hacia el oeste, incluye a las mariposas que se reproducen al oeste de las montañas rocosas, desde Canadá y Estados Unidos, pero que viajan hacia varios sitios de hibernación, dispersos a lo largo de la costa de California. Los mismos individuos que llegan a California, de nuevo, emprenden el viaje de regreso hacia el norte, al principio de la primavera. Este fenómeno, abarca menos del 10% de la población de mariposas monarca en América del Norte. ¿Cómo es posible que estas mariposas realicen migraciones tan masivas y largas? Pues bien, las mariposas monarca realizan un viaje tan largo, gracias a una combinación de habilidades innatas y adaptaciones evolutivas. Y es que, utilizan el sol como una brújula natural, para mantener el rumbo durante el día, pero también, poseen una brújula magnética, que les ayuda a navegar en días nublados, o durante la noche. Además, un gen especial altamente eficiente, les proporciona una ventaja para los vuelos de larga distancia, permitiéndoles realizar estas travesías migratorias impresionantes. Estudios científicos, han demostrado que las especies migratorias, son genéticamente más diversas, lo que les confiere una ventaja evolutiva, al adaptarse mejor a cambios ambientales repentinos. La investigación, publicada en Molecular Ecology, destaca que esta diversidad, se debe al constante movimiento de estas especies, facilitando el flujo genético, entre individuos dispersos en grandes áreas geográficas, lo que solo ocurre, en poblaciones numerosas. Esta variabilidad genética, garantiza la disponibilidad de individuos, para reproducirse durante las migraciones, asegurando así, su supervivencia y adaptabilidad, en un entorno cambiante. ¿Por qué la generación de mariposas monarca, que se manifiesta entre finales del verano, y principios del otoño, es comúnmente denominada generación matusalén? La respuesta hace referencia a su notable longevidad. Estas mariposas, tienen la capacidad de vivir hasta nueve meses, y completan el ciclo migratorio en su totalidad, realizando, tanto el viaje de ida como el de vuelta. En contraste, las otras generaciones de mariposas, tienen una vida significativamente más corta, limitada a apenas 24 días. Ahora vienen las malas noticias. Las monarcas occidentales, han disminuido en más del 99%, desde la década de 1980. Las monarcas orientales, han disminuido en, aproximadamente, un 80%. En julio de 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UNIC, declaró a la mariposa monarca, como una especie en peligro de extinción, generando una respuesta inmediata, y desencadenando diversas iniciativas, para asegurar su supervivencia. Según la UNIC, en la última década, la población de mariposas monarca, ha experimentado una alarmante disminución, estimada entre un 23% y un 72%. Los factores que han llevado a las mariposas monarca al borde de la extinción, son diversos y preocupantes. En primer lugar, la destrucción de los hábitats boscosos, donde estas mariposas pasan el invierno. Además, el uso indiscriminado de insecticidas, en territorios y campos de cultivo, a lo largo de su ruta migratoria. La reducción del algodoncillo, la planta vital para las mariposas monarca, para depositar sus huevos y alimentar a sus larvas, es otro factor crítico. Esta reducción, se ha dado tanto por el uso de insecticidas, como por la eliminación de la planta de muchas zonas, catalogada erróneamente, como maleza agrícola. Además, el cambio climático está exacerbando la situación. La sequía y los huracanes durante su migración, afectan gravemente a su supervivencia. Ante la preocupante situación de la mariposa monarca, se han implementado diversas iniciativas en los últimos años, para evitar su extinción. En 2008, por ejemplo, la UNESCO reconoció la importancia de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, ubicada en el centro de México, al declararla Patrimonio de la Humanidad. Esta designación, garantiza la protección, de las 57.259 hectáreas de bosques de Ollamel, donde las mariposas monarca, se resguardan durante el invierno. Cada año, estos santuarios no solo acogen a las mariposas, sino también, a cientos de visitantes, que acuden a presenciar el espectacular fenómeno migratorio de las monarca. como la humanidad. Y la humanidad. La humanidad. Gracias por ver el video.